Os presentamos el MD312, el altavoz portátil de Microlab, con 4W de potencia sin cables, con Bluetooth incorporado, conéctalo a tu PC, Smartphone o Tablet. Y si no tiene, utiliza el cable jack incluido. Su batería de 1000 mAh garantiza horas de reproducción allá donde estés. Si no tiene batería, utiliza su puerto microUSB estándar para recargar fácilmente. Todo esto con un diseño compacto y portátil. Lleva tu música a cualquier parte. Microlab, el sonido más certero solo en Zocohite.